¿Qué es la licencia de los trabajadores de los monotributistas? De distinta duración y de distinto retorno en términos de remuneración que cubre la licencia dependiendo de dónde trabajen. Si trabajan en el empleo privado, que está regulado por la ley de contrato de trabajo, las madres pueden tener una licencia de 90 días y los padres una licencia de 2 días, que es prácticamente inexistente. Ahora, si trabajan en el empleo público, esto varía si se desempeñan en la administración pública nacional o en las provinciales. Y ahí tenés escenarios sumamente heterogéneos, que van desde licencias de 180 días por maternidad a la inexistencia de licencias por paternidad en muchas administraciones públicas provinciales. Y hay un dato muy importante, que es que en Argentina no existen prácticamente las licencias familiares, que sí existen en otros países del mundo, que son estas licencias que pueden ser utilizadas indistintamente por el papá o la mamá, más allá del nacimiento, después, en el primer año de vida, por ejemplo, para ocasiones, digamos, con mayor flexibilidad, no es un tiempo corrido. Y eso en Argentina no existe ni en el empleo privado ni en el empleo público. Entonces, lo que tenemos en Argentina en síntesis es un escenario en el cual este derecho, que es un derecho a cuidar, o sea, tanto del padre y de la madre, o las distintas conformaciones de familias que puedan llegar a haber, como un derecho a ser cuidado, o sea, un derecho también del niño, estamos hablando acá, el goce de estos derechos que existen en Argentina está sumamente determinado por la condición socio-ocupacional de quienes lideran el hogar, lo cual es muy en equitativo. Nuestra propuesta desde CPEC es extender y revisar el régimen actual de licencias. Lo que planteamos son tres escenarios. En los tres escenarios estamos planteando que el piso establecido por la OIT para licencias por maternidad, que es de 98 días, sea el que existe en Argentina. Que haya una licencia por maternidad de 98 días, con el 100% del salario, pero con un asterisco enorme, que es incorporar a todas aquellas madres que están hoy excluidas. Es decir, que es una licencia para todas las trabajadoras en relación de dependencia, a todas las trabajadoras públicas en la formalidad, pero que también alcance a las que se desempeñan en el trabajo informal y a las monotributistas y las autónomas, a través de transferencias, con mecanismos como, por ejemplo, es la Asignación Universal por Embarazo, se puede generar esta transferencia que puede ayudar a tener una símil licencia para estas trabajadoras. Una licencia por paternidad mucho mayor de la que existe, porque, reiteramos, creemos que es como la llave o la punta del ovillo que puede ayudar a desentrañar todo esto, con un escenario de mínima de 15 días y un escenario de máxima de 30 días, planteando 13 escenarios. Y una licencia familiar, que esto por ahí es lo novedoso, perdón, en la licencia por paternidad también estamos incluyendo, obviamente, a los trabajadores que hoy no están cubiertos. Y la licencia familiar, también universal, incluyendo a todos, con un mínimo de 20 días y un máximo de 60.